Música Muy pero que muy buenas chicos Aquí estamos en un nuevo video de GTA V Online Y estamos en un si frenas explotas Y hoy por fin me ha tocado ser el camion Vamos, vale como fijais En el otro no pude enseñarlo porque no era el camion Pero ahí bajo la derecha está lo del velocimetro Que si bajo de la franja esa Y estoy bajo de esa franja El tiempo que tarda la barra de justo arriba en llenarse Reviento, vale Así que bueno Ahora se ha activado la bomba Y reventaría si bajase de ahí, vale Soy yo defendiendo mi compañero Defendiéndome Y tres para atacarme O sea, vale, hay que girar aquí Pero creo que lo voy a tener un poco complicado Vale No, 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 a la mierda, a la mierda, a la mierda Vale, 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 vale Vale, le doy Vale Vale, vale, vale Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien No, 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 no Vale, uff Vale, no veo nada, no veo nada Vale, 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 lo tengo, lo tengo Vale, le río por aquí No tengo que ir por aquí Pero da igual Vale, no, 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 no Vale No, 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 mierda, tío, es que, o sea, no puede O sea, no puedo, no puedo, no puedo Son tres, uno defendiéndome, tío Es que, al menos, si hubiesen Dos defendiéndome, ¿sabes? Se puede hacer algo Pero es que, claro, mi compañero Eh, el coche que llevan ellos Que es el Brawler, creo que es Eh, y nosotros llevamos El Dubsta o algo así O el Dubsta o algo así Eh, el Brawler corre muchísimo más Entonces, cuando Le meten un guantazo Para que el Dubsta vuelva A pillar, no, era el Dubsta No me acuerdo, o sea, el coche que llevamos nosotros De seis ruedas, para que vuelva a pillar Donde estamos nosotros, eh, sabiendo que El Que el Brawler corre Un montonazo más, aunque el otro tenga Más fuerza, el Brawler corre muchísimo más Entonces, si entre uno o dos se lo quitan De encima, ya pueden Desahogarse un rato De que saben perfectamente que Eh Que no van Que no van a tener ese Ese impedimento de que Pueden parar el camión Ya que el otro va a tardar un rato En llegar, ¿sabes? Así que bueno Ahora igual Somos tres atacantes Uno defendiendo Y uno traficando Vamos, para allá Vale, vamos, vamos, vamos O sea, fijaros que este coche Corre Eh, un montón más Vale, detén el flatbed El flatbed Vale Que es como O sea, el camión de ahí delante Vale, vamos, 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 vamos Es que o sea, fijaros que lo pillamos enseguida Ellos han reaparecido desde la Desde la gasolinera Y los tenemos aquí delante, ¿sabes? O sea, ahí delante, ya está, ya está Lo tenemos ahí Vale, el truco es ponerte a la izquierda Mierda, 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 mierda Lo podría ver Paraguay perfectamente Vale, vale No, 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 no Uf, casi, casi, casi Vale, voy a ayudar a mi compañero Vale, vale, vale Compi, vámonos, vámonos, vámonos No, 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 no No, no, no Vale, vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Vale, compañero Te voy a ayudar, eh Te voy a ayudar Me voy a meter por aquí Y cuando él intente girar O ahora, por ejemplo ¡A tomar por saco! ¡Madre mía! Volcamos el camión Loco Volcamos el camión ¡A tomar por saco! Adiós Adiós Tres ¿Qué dices, loco? ¿Qué ha salido? Pero cómo si... No, 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 no Esto es coña Esto es una coña muy grande Esto es una coña muy grande Pero que estaba volcado el camión, loco Pero, ¿qué dices? Que el camión estaba boca abajo Vale, atajamos por aquí ¡Madre mía, loco! Esto es un todoterreno Y lo demás son tonterías, tío ¡Madre mía! Vale, vamos, vamos, vamos Vale, cuidado aquí Vale, voy a ir detrás Y cuando vea Justo el momento Le doy Vale, ahora mismo Ahora sí, tío A mí que no me... A mí que no me líen Aparte de que lo hemos volcado ya Una vez Lo estamos desmontando, ¿sabes? O sea, lo estamos desmontando ¡Uy, casi me da loco! Vale, vale ¡Qué buena! ¡Qué buena esa! ¡Qué buena esa! Vale, 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 vale ¡No, tío! Quería darle justo en el morro Y se ha escapado Vale, vamos, vamos, vamos Vale, va En realidad tiene que ir justo hacia allá, ¿sabes? Pero bueno En estas partidas En realidad tienes que ir un poco por donde puedas ¿Sabes? Vale, vamos, vamos, vamos No sé hasta... No sé dónde está el punto de control Pero bueno Creo que va a querer girar Y te lo voy a impedir, compañero ¡Madre mía! Vale, vale ¡No! ¡No! ¿Dónde me he quedado pillado, loco? No sé dónde ¿Por qué pasa? ¿Por qué? El que va a conducir de ahora Eh... Puede acelerar tan rápido Vale, por aquí no era Pero voy a meterme por aquí Y le voy a sorprender Vale, no, se ha quedado quieto Va a explotar, va a explotar, va a explotar Ahora sí Ahora sí, loco Ahora sí Vale, vale, vale Menos mal, o sea Después de haber volcado el camión Menos mal Partida ganada, o sea, normal Es que aquí cuenta Eh... Las partidas ganadas De cada equipo, ¿no? Indiferentemente de en qué equipo te toque Porque te puede tocar en uno o en otro Ya siendo traficante Siendo defensor O siendo atacante Eso es independiente Aquí cuentan Eh... Las partidas ganadas De cada equipo Ya donde te toque tú A lo mejor repites, ¿sabes? A lo mejor repites dos veces Que a lo mejor, ¿no? Como nosotros Y nada, chavales Pues hasta aquí el vídeo Ha estado muy guapo, la verdad Así que dejad un pedazo de like Suscribiros Comentad qué os ha parecido Y decidme si queréis más Y ya está Ya está Adiós